La rueda de prensa que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, somólogo israelí Benjamín Netanyahu han ofrecido en Roma ha dejado esta anécdota. La rueda de prensa que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, somólogo israelí Benjamín Netanyahu llegó a Italia este lunes. La rueda de prensa que el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, somólogo israelí Benjamín Netanyahu han ofrecido en Roma,